Querétaro registró un crecimiento económico anualizado del 4.3%, revela el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El presidente de la IMEF en el estado, Miguel Trejo, refirió que dichas cifras fueron obtenidas del índice Prospera-CRO, realizado por el propio instituto, el cual busca ser un referente oportuno de la actividad económica del estado. Estamos viendo reflejado un crecimiento, sí, del 4.3% acumulado agosto a agosto. Esto, si bien es un crecimiento bastante sano, bastante bueno, vemos el reflejo de una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo pospandemia. Esta parte es bien importante, pospandemia tuvimos un repunte en el crecimiento. De acuerdo con los especialistas en finanzas, este índice es un retrato detallado y actualizado del comportamiento de los ingresos del sector formal de Querétaro y servirán como una herramienta que puede dar detalles para un análisis económico regional. Con imágenes de David Feregrino para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.